Pese al fuerte despliegue de la policía en Managua, una financiera fue víctima de un millonario robo en su sucursal de Ciudad Jardín. Fuentes extraoficiales relataron que tres sujetos a pie entraron a la institución, emboscaron al guarda de seguridad, lo despojaron de su arma de reglamento y posteriormente fueron hasta donde estaba el dinero y se lo llevaron. El incidente ocurre a plena luz del día, a las dos de la tarde. Un equipo técnico de la policía se presentó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. La jefa del Distrito 4 de la policía también acudió al sitio, pero evitó referirse al caso. El guarda de seguridad, de nombre Humberto Alejandro Reyes, de 42 años, fue llevado a la estación policial en carácter de investigado. Noticias 12 conoció que otras financieras cercanas al sitio donde ocurrió el robo han activado protocolos de seguridad para evitar ser víctimas de los delincuentes. Marcos Medina, Noticias 12.